Refuego Norteño En mi frontera he nacido Y en la sierra me hice hombre Planeando estrategias, tácticas de guerra Era fiel a mi uniforme Que con orgullo portaba Hoy soy parte de una empresa Famada y secreta, siempre estoy alerta Muerte, venganza, mi visión La sangre en los contras No se le perdona a quien nos traiciona Y esto es puro rejuego, pariente Y no se le olvide Puro mexicali Mi labor es sanguinaria Adiestrando a los reclutas Tengo una nueva milicia Limpiando el terreno, cuidando mi plaza Con una mano en el hombro Los jefes me dan su apoyo Por eso yo motivado Siendo en caliente, arrasando contrario Muerte, venganza, mi visión La sangre en los contras No se le perdona a quien nos traiciona Muerte, venganza, mi visión La sangre en los contras No se le perdona a quien nos traiciona Mi visión, la sangre en los contras No se le perdona a quien nos traiciona Y no te confundas Puro rejuego norteño, pariente